Queremos, queremos que toda la gente baila aquí, compadre, las muchachas solteras, las muchachas guapas, compadre Los compitos del sombrero, les pasa bonita canción, compadre, nos arrancamos, nos arrancamos con el banquero, compadre Con la Greta, los sombrero, los brazos, los sitios, las muchachas guapas, llegamos con el barcado Un barcado, en el lado, les pasa que, con el barrio, les pasa que son los viajes, igual que son todos los barrios Primero, los , dentro de la descriptions bombas, caminos con el barrio, las más teidentes los ¡Suscríbete al canal! 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 y 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